Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La ciudadanía de Morelia expresó que al cierre del año en el tema de seguridad no se han visto avances y que por el contrario no han aumentado los actos delincuenciales. Ha empeorado. Ahora tenemos que andar con los niños bien sujetos porque no podemos dejarlos tantito. Hasta miedo tenemos de que nos los arrebaten. Salimos a la calle y ya no sabemos ni de quién cuidarnos. Pues yo la veo igual, la verdad. Sí ha mejorado poquito, pero se necesita trabajar más, un poco más. Para algunos, los menos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán realiza adecuadamente su labor. Para la parte que es aquí el centro creemos que está muy bien, muy tranquilo. Nosotros llegamos desde temprano, hicimos un recorrido, una visita al santuario. Y creo que la gente está muy segura de lo que está haciendo. Los ciudadanos consideran que la seguridad debe reforzarse, principalmente en colonias de la periferia de la capital michoacana, ya que ahí se concentran grupos que delinquen. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. ¡Gracias! ¡Gracias!